Bueno, muy bien, muy bien, estamos en contacto permanente con el cuerpo técnico, con los chicos en el medio de la mañana. Estamos en la concentración, estamos ahora también realmente muy entusiasmados en esta pequeña etapa de pretemporada. Aprovechando los entrenamientos, la convivencia, tres turnos y va a finalizar el día domingo, donde tendrá el lunes descanso y el martes arrancamos. ¿Confirmado el partido del sábado ante el cuenque? Justamente estábamos conversando eso, para no interrumpir el tema de la pretemporada, la idea es postrargar una semana más. Nuestra gente encargada de este evento estaba pasándolo para el sábado que viene, así que justamente para no interrumpir los trabajos que ya hemos pedido de manera especial. Así que se está moviendo nuestra gente para, en cuestión de horas, ya confirmar la fecha. Confirmenos el tema de Cristian Penilla. ¿Qué hay de cierto? ¿Lo presentó Morelia? ¿Es la posibilidad de que el jugador se vaya a Barcelona? Bueno, está la posibilidad. Yo ayer estuve en conversaciones con la gente de Pachuca. Si bien Cristian no tiene una cláusula para salir en esta fecha, tiene el contrato hasta diciembre, hay una relación de amistad, hay una relación permanente con la gente de Pachuca. Y también lo que no queremos es quebrar la relación y entorpecer la salida del jugador. Si él está dispuesto y tiene ganas, este fin de semana tendremos una reunión donde podría confirmarse. En este momento no está confirmado porque, como digo, ya la decisión la tiene Barcelona. Insisto en que no hay una cláusula de salida, pero debido a la relación que hay y debido a si al jugador le conviene, estaremos atentos y prestos a tenerla. La idea es que el jugador termine la segunda etapa, porque faltan pocos partidos. La primera etapa, perdón, faltan seis partidos, a nosotros uno más diferido siete. Entonces todos esos detalles los vamos a conversar este fin de semana y ponernos de acuerdo. ¿De pronto no se adelantó la gente del Morelia ya al anunciarlo? Sin haber conversado con Barcelona. Lo que pasa es que en el draft es todo público y todo se sabe. Entonces ellos han llegado a un acuerdo, inclusive el Pachuca, que es lo que nos expresaron, hizo una alta inversión en Cristian. Entonces en este caso tienen la oportunidad de recuperarla, en esos términos se refirieron. Y bueno, simplemente estamos abiertos al diálogo, lo tendremos, como digo, este fin de semana. Podría cerrarse el tema, pero con, evidentemente, algunas condiciones que nos interesa, porque, claro, nosotros estamos jugándonos. Nuestros objetivos prioritarios son ganar la etapa y vamos a dejar todo para cerrar. Pero con el jugador ya conversaron el tema. No, no es momento de conversar con el jugador. El jugador está tranquilo, tiene que entrenar, tiene que entrenar tranquilo. Pero lo primero es reunirnos, como dije, este fin de semana. Y si nos reunimos este fin de semana y todo es satisfactorio, en beneficio del jugador, ya después nos procedemos a reunirnos al jugador. La noche amarilla en Quito también, contra el Quito. Sí, bueno, eso está confirmado. Estamos preparándonos para el 15, la noche amarilla en Quito. El siguiente fin de semana estamos trabajando para pasar el partido frente al Cuelca en Santo Domingo. Y también ese fin de semana queremos jugar en Guayaquil para armar dos equipos y prepararnos para el regreso al torneo nacional. Tenemos compromisos cruciales. Todas finales, miércoles 22 en Golquí, viene Aucas. Así que ya enchufándonos en que el plantel esté metido en arrancar el torneo con todo. Cuéntanos, Beto, ¿qué ha hecho la dirigencia en estos días de para y que no hay muchas entradas? ¿Cómo se está resolviendo ese tema? Bueno, eso lo tienen acá el vicepresidente financiero que es co-perfil, es un mago, ¿no? Entonces hay que hablar con él. Lo importante de esto es que los muchachos están bien, se han hecho las gestiones para tenerlos bien. Pero evidentemente necesitamos un Barcelona protagonista con mucha gente en el estadio para poder ir cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos. ¿Algunos arreglos en el estadio que se han hecho? Sí, poco a poco. Poco a poco vamos a ir mejorando también la cara en nuestro estadio. Hay mucho, mucho que hacer, mucho que mejorar, muchos frentes por los cuales luchar, en los cuales en mi campo, en lo deportivo, creo que hemos estado a la altura. En lo financiero, económico, también corriendo con nuestras obligaciones semana a semana, en esta cruenta lucha que tenemos. En las formativas estamos excelentes, muy contentos con los resultados que nos están dando. Más allá de eso, en los valores, ha subido el primer equipo Ismael Zúniga, una figura extraordinaria que tenemos del año 97. En donde ese es el futuro de Barcelona y poco a poco, también como meta, nos hemos propuesto que vayan debutando más chicos en primera vez. Carlos Alejandro Ferro Moreno, para la área deportiva de Quito, lo del tema Penilla, ¿está vendido ya al Morelia o están haciendo unas negociaciones? Lo acabo de mencionar, nos informó ayer la gente de Pachuca que estaba esta posibilidad. Penilla no tiene, insisto en eso, no tiene cláusula de salida a esta altura del año, el jugador de Barcelona está en diciembre, pero debido a la buena relación que hay con la gente de Pachuca, vamos a estar prestos para reunirnos con ellos este fin de semana y llegar a un acuerdo si el jugador quiere tomar la opción y si no. Aquí está muy contento, muy feliz y nosotros nunca quitar de nuestro frente el objetivo de ganar la etapa. Se reunió con el técnico Almada en el centro del campo de entrenamiento, ¿qué le supo manifestar? ¿Qué hablaron? Eso es privado. En todo caso, Barcelona tendría que, por la transferencia de Cristian Penilla y que debe de ayudar. Son conjeturas que ustedes sacan. Barcelona tiene muchas maneras de ganar en una operación. Así que estamos prestos para este fin de semana poder resolver ese tema, pero no es algo que nos quita el sueño, ni mucho menos, como digo, insisto, no hay cláusula de salida. Estamos muy predispuestos, somos gente amiga de muchos años, y la verdad, agradecidos. Barcelona armó el equipo que armó sin dinero. Y mucho tiene que ver la gente de Pachuca, nos ha cedido a sus jugadores, y por eso justamente está esta relación en la cual estamos prestos a conversar.